Te presento yo, Jimmy D. Cosa de Caio. Yo llegué a United States, como Sanky Banky. Yo llegué a United States, como Sanky Banky. Yo llegué a United States, como Sanky Banky. Me puse palo mío y tiré pa'lante. Yo llegué a United States, como Sanky Banky. Mamá me dijo a mí, conségatela con tiquete. Que tengo un viejo loco que le lleno los paquetes. Que no se interesa, pero que le gusta periar. Que le gusten los tígeres, loco por mangá. Una jeva con cotiza, que le da no la analiza. Que le gusten los tígeres, que le doy la analiza. Así que te procede, ya no de aquí, verás que viene. No hay que ser un variante, pero en esto no hay mujeres. Soy el que me la sé, pero esa chica debe ser. Y si tú no lo vienes, la voy a hacer otra vez. Es que no me importa que le ande el mago disfrazado. No me importa si soy el más mental. Y ya va a su madre, no estoy on the ground. Oh, yeah, clown. Cosa de caio. Ya estamos de este lado, recibiendo la remesa. La familia, esa es la abusadora. Porque no tenía dientes y parecía una lavadora. Me arropaba con su sabana y no me gustaba nada. Pero ella tenía el caso y yo lo quería mangar. Sanky por negocio, ahora me dicen escamoso. Y mi disco se hace calle. Me caí en truposo y me parecía de onda loco. Aje del negocio. Preto cabello malo con un flow maravilloso. Aje del negocio. Sanky Panky. Yo dije a United States, como Sanky Panky. Me puse pa' lo mío y tiré pa'lante. Yo dije a United States, como Sanky Panky. Me puse pa' lo mío y tiré pa'lante. Sueño de la compra-venta, lo que digo que se sienta. Ya yo no empeño los tenis pa' ver a la cenicienta. Tipa que no trabaja y cierra la ropa cara. Su familia no sabe que el triple es lo que trabaja. No me le llame jamona, llámame la reserva. No me le diga a mi jeva que es buena que está. Una jeva con cotice que le da no la analice. Que le gusten los tijeres. Que le ven a mi jeva. Que a United States, como Sanky Panky. Llegué a United States, como Sanky Panky. Yo llegué a United States, como Sanky Panky. Me puse pa' lo mío y tiré pa'lante. Yo llegué a United States, como Sanky Panky. Llegué a United States, como Sanky Panky. Yo llegué a United States, como Sanky Panky. Me puse pa' lo mío y tiré pa'lante. Ay, 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 parame el D-Day, parame el D-Day. Dame a la gordita, que las gorditas también bailan. Párate de ahí mami, no te hagas Tú sabes que nosotros somos los yankees más duros que hay El sanki-pankismo está de moda Yo no pierdo con los yankees Como muchos ando en jifeta Guau, 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 guau Es lo que tú dices